Unas, otras para hacer Para bajar el calor, a ver curia que al saber más bien Para bailar en español, hoy lo sale bien Saca la fría de abajo, de mano caliente, no lo haces que hacer Qué bonito y con la banda, son las cosas que me encantan La vida es para disfrutarse, que para eso no trabajas Unas, otras para hacer Unas, otras para hacer Unas, otras para hacer Ya voy a ganar, no voy a ganar a nadie que esté adentro Qué bonito y con la banda, son las cosas que me encantan La vida es para disfrutarse, que para eso no trabajas Unas, otras para hacer Qué bonito y con la banda, son las cosas que me encantan La vida es para disfrutarse, que para eso no trabajas Unas, otras para hacer Unas, otras para hacer Primero, nuevidad... Unas, otra para hacer Unas, otra para hacer Unas, otra para hacer